...a cumplir su sueño. ¿Lo compartimos? Un ceto arado a una estrella. La tierra no se explota, la tierra se cultiva. Venía de un mundo diferente. Don Pablo Arí nace con el siglo, el primero de julio de 1901. Un flamante siglo XX con ansias de progreso. Su abuelo Charles había llegado a la Argentina en 1881. En un comienzo ligado a la actividad industrial, alquila más tarde un terreno en la localidad de Tres Arroyos, para el cultivo de trigo y la cría de ganado. Su padre, Paul Arí, fue un destacado arquitecto e ingeniero que también respondió al llamado de la tierra. Y en 1915 adquirió la Galia, un campo que bajo su dirección se convertiría en un establecimiento de avanzada. Don Pablo nace en Buenos Aires y recibe su educación primaria de preceptores argentinos y franceses. Junto a su familia, viaja frecuentemente a la tierra de sus ancestros. Realiza estudios secundarios en el Colegio de El Salvador y en el Colegio Nacional Buenos Aires, que apuntalan su fe cristiana y su pasión por la filosofía y los autores clásicos. Es influenciado en parte por las ideas progresistas de la famosa generación del 80. Pequeñas minorías con afán de conquista definen los grandes logros. El futuro del país está en el desarrollo del campo. La educación es un medio vital para la deseada unidad nacional. Tenemos la responsabilidad moral de estar en la fragua, donde se moldea el mundo nuevo. Si no lo hacemos según nuestra vista, lo harán otros. Dios sabe cómo. No nos acobardemos porque somos pocos. Las grandes cosas siempre las hicieron minorías decididas y con voluntad de servir. A eso se nos llama y a eso los invito. En 1923 se recibe de arquitecto en la Universidad de Buenos Aires, pero ejerce su profesión tan solo dos años, ya que en 1926 se vuelca exclusivamente al campo. En 1925, contrae matrimonio con Susanne Renaud, con quien tiene dos hijos, Miguel y Juan Pablo. Se instalan en Bercé, una finca de la localidad bonaerense de Deró. Un medanal al que pronto consiguen domar, cultivar y transformar en estancia modelo, tal como hiciera su padre años antes. Su mentalidad innovadora y humanista lo lleva a fundar en 1940 la Asociación Rural de Henderson. Al mismo tiempo, junto a algunos amigos, organiza la hermandad de Nuestra Señora de las Pampas e impulsa la creación de un grupo de trabajo, la Reunión de Estancieros Católicos. Ambas con el fin de mejorar las condiciones espirituales de los trabajadores del campo y su familia y esclarecer sus problemas a la luz de la doctrina cristiana. A mediados de los 50, intensifica su búsqueda de mayor eficiencia para la actividad agrícola ganadera. Sostiene que el cambio, si bien tiene que ver con la tecnología de producción, debe comenzar por lo intelectual. Este convencimiento lo anima a convocar a un grupo de amigos y colegas, con sus mismas inquietudes, con quienes funda el 9 de marzo de 1957, el primer grupo CREA. Queremos despertar en los valores humanos rurales la convicción de su propio valor, de que son capaces de hacer grandes cosas y de que se espera de ellos que las hagan. La misión de nuestro movimiento es servir a nuestras empresas, pero también servir a esa gran empresa que se llama Argentina. Esto último se logra por dos vías. Una más inmediata, el aumento de la producción que el país necesita. Y la otra, más fundamental, el cambio de mentalidad que introduce en la comunidad. CREA no es una receta, ni una colección de recetas. Es una filosofía. Aquella reunión fundacional de 1957 es el origen del movimiento CREA, inspirado en las ideas y actividades de los centros franceses de estudios de técnicas agrícolas. El sistema de trabajo en grupo abre la perspectiva de un cambio a nuestra gente de campo, fomentando la integración para paliar el aislamiento. La idea de formar consorcios de productores para compartir experiencias toma rápido impulso. Comparten información, se brindan ayuda mutua, solidaria y desinteresada, con un fuerte compromiso, pensando en el futuro y el crecimiento de todo el sector. Se fundan nuevos grupos CREA, que el 3 de marzo de 1960 se unen para dar nacimiento a una federación, hoy a CREA, entidad que nuclea a dichos grupos y que preside Don Pablo hasta 1969. El movimiento se multiplica gradualmente hasta llegar en la actualidad a más de 150 grupos, distribuidos en 17 regiones a lo largo de nuestro país. Para progresar, es necesario tener buenas técnicas, pero más importante es tener una ética, un espíritu, ser realista, temer la deriva hacia la ilusión y la fantasía. Una vez consolidada con personería jurídica y estatuto propio, a CREA extiende sus horizontes y se abre a la comunidad, en una política de tranqueras abiertas. Se firman convenios de intercambio con entidades educativas, empresas y organismos públicos y privados. Se piensa en grande. Para CREA, ninguna meta es definitiva. Un milagro argentino es posible, pero alguien debe ponerlo en movimiento. El mundo CREA tiene con qué intentar el primer paso. La asociación crece y se desarrolla, flexible a los cambios y vaivenes políticos, económicos, climáticos, tecnológicos y sociales. Pero es la fidelidad a una idea la que le da la fuerza y mantiene su espíritu. Don Pablo fue un visionario, un gran humanista, pero también un pragmático que llevó a cabo sus sueños predicando con el ejemplo. Él pensaba, creaba, aconsejaba, discutía, conducía, pero también recorría los grupos CREA, mantenía contacto con su gente y sus realidades. En su edad madura, compró una avioneta y aprendió a pilotearla, para poder llegar con más facilidad a aquellos lugares donde se lo necesitaba. Hagamos mentir aquel aforismo que nos atribuye a los argentinos ser hombres de muchas iniciativas, pero de poca terminativa. Asumamos la función de ser animadores del cambio. Son muchos los premios, menciones y honores que recibió en la vida fruto de su trabajo, pero el logro más importante es haber formado una conciencia, un estímulo, una mentalidad con más de cuatro décadas de vigencia. El movimiento CREA es la cosecha de aquel esfuerzo, gracias al cual estamos reunidos para seguir avanzando en pos del beneficio común de nuestra Argentina y del mundo. El 4 de febrero de 1995, en su estancia de Bercé, fallece don Pablo Arí a los 94 años. Sus ideas, sus sueños, así como los de aquellos pioneros que ya no están entre nosotros, aún siguen vivos, pujantes, latentes. Él aprendió a volar para abrir nuevos caminos, para ayudar a sus semejantes. Nosotros también podemos y debemos mantener encendida esa antorcha, ese anhelo por superarnos y crecer día a día. Si CREA ambiciona ser punta de flecha de la agricultura argentina, preservemos su filosofía, que es seriedad, continuidad, generosidad y servicio. Don Pablo no solamente fue un ejemplo como realizador de su sueño, sino de la responsabilidad personal que esto implica. Sobre esto, la responsabilidad personal, nos hablará Monseñor Jorge Casareto, a quien invito a subir al estrado. Ordenado sacerdote, en 1964, en 1976 fue designado Obispo de Rafaela. En 1977 recibió la ordenación episcopal. En 1983 fue trasladado a la diócesis de San Isidro como Obispo Coadjutor con derecho de sucesión y luego fue designado Obispo de San Isidro. De 1993 a 1999 ocupó el cargo de presidente de la Comisión Episcopal de Comunicación. En 1999 fue nombrado presidente de Cáritas Argentina y en 2000 la octogésima Asamblea Plenaria lo nombró presidente de la Comisión Episcopal para Cáritas. Uno de los pilares de la mesa de diálogo argentino en los últimos años dará el sentido trascendente de los temas presentados dentro del capítulo de construcción del capital social. Monseñor Casareto. Bien, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Manuel se olvidó de decir lo más importante que es sobrino mío y por eso me va a dar cinco minutos más. Me dijo que tengo cinco minutos de estinguí. Realmente muy conmovido de estar con ustedes. Además son todas noticias buenas. Acabo de enterarme que Polarí, el fundador de los grupos CREA, es exalumno del Nacional Buenos Aires. Yo estoy cumpliendo 50 años de exalumno del colegio porque en la Ciudad de Buenos Aires es el colegio para nosotros. Y además, un gran placer en hablar después de Bernardo Klisberg, con quien tenemos un arreglo. Él tiene que hablar, el arreglo es que él habla bien del Papa y los obispos y yo trato de que el libro se le venda. Entonces, compren el libro de Klisberg. Compren el libro de Klisberg para que siga hablando bien del Papa y de los obispos. Y de Subirá, quien no conocía, pero acabo de conocer y me encantó. Estuvimos almorzando juntos. Parecía una personalidad realmente muy deslumbrante. y nos ha dejado un mensaje muy esperanzador. Yo, cuando era joven, leí un libro de Ortega y Gasset que se llamaba España Invertebrada. Y ese, uno de los tantos de Ortega, pero ese libro mostraba también la dificultad que tenían los españoles de generar esa asociatividad con tradiciones culturales muy fuertes, divisiones causadas quizás por siglos de enfrentamientos y de diferencias. Entonces, es muy esperanzador ver que pueblos así, tan arraigados y con tanta personalidad pudieron hacer ese milagro español. Creo que es una gran esperanza también para nosotros. Nosotros podremos. Y eso es lo que estamos intentando en este Congreso. El tema mío tiene que ver con todos ustedes como personas. Cuando planeamos este día, de alguna manera, los dos oradores que me precedían iban a plantear como los ideales la generación de capital social y yo tenía que plantear cómo ustedes y yo trabajamos en esto. Porque, de alguna manera, no podemos diferir con lo que hemos escuchado. Me parece que lo que se nos ha planteado es tan claro y es un ideal tan lógico que ¿quién puede diferir con esto? Ahora bien, cada uno de nosotros como personas y ustedes como organización, crea en la Iglesia, la Iglesia como organización, Cáritas como organización, que desafío fundamental es que como personas, como comunidades, construyamos este capital social y con esta convicción tan profunda que se nos transmitió de que realmente este es el camino de cambio, este es el camino de la Argentina posible y esto es posible. Pero, a mí me gustaría plantear esta problemática. Este trabajo del capital social implica grandes cambios personales. Yo diría esto, estamos viviendo una sociedad con un cierto grado de neurosis y a veces de esquizofrenia. Se nos plantean por un lado todos estos ideales y estos ideales responden a la gente que ha pensado, gente que ha pensado mucho. Pero, por otro lado, estamos viviendo una cultura de mucho individualismo. Ustedes y yo estamos desafiados todos los días a construir capital social con una fuerte invasión por vía de los medios de comunicación y por distintos de las influencias culturales. El desafío es vencer esta, yo diría, esta invitación a plantear todo, poniéndonos nosotros, cada uno de nosotros, en el centro. Hay un autor francés de origen polaco, creo, que es Lipovetsky, que es uno de los tipos que más ha estudiado el tema de la ética actual y él lo dice con mucha claridad. Estamos ante una corriente de individualismo muy fuerte. Prácticamente, se habla de los valores objetivos, se habla de una cierta escala de valores objetivos a la que tenemos que responder, se habla de ética también, se habla mucho de ética, pero en la práctica hay como una invitación constante de la cultura que vivimos a centrar todo en cada uno de nosotros, hablar mucho de nuestros propios derechos y muy poco de nuestros deberes, a una cultura que nos lleva a una autorreferencialidad, es decir, a ser nosotros, nosotros, solamente nosotros y de alguna manera el goce en la vida la referencia de mi existencia y esto es fuerte, es fuerte y con esto, atención, de ninguna manera quiero decir que todo lo que vivimos es malo, para nada, yo soy un tipo naturalmente optimista, naturalmente optimista y quiero saber reconocer muchísimos valores que tiene la cultura en la que vivimos, pero no podemos cerrar nuestros ojos y dejar de ver esto que lo voy a leer en lo que dice Lipovetsky que me parece que es muy clarito, él dice por ahí que él habla de una hiper, de una cultura, una escalada hiper individualista de nuestra cultura y señala como síntomas de la misma un consumo desmesurado de tecnologías de la comunicación y de la información que como dice alguien acercan a los lejanos y alejan a los cercanos, la desinstitucionalización de la familia, fíjense todo lo que dijo Klisberg sobre la familia que es tan importante pero sin embargo vemos como una amenaza constante, una desinteracción de la vida familiar, el culto excesivo a la salud y a la forma física, la búsqueda de la belleza a cualquier precio y la negativa a envejecer, el hiper consumo de medicamentos psicotrópicos, la escalada de dietas y alimentación sana y no tengo nada contra la gente que predica la soja y todo ese tipo de cosas haciendo todo lo contrario, este autor Lipovetsky señala lúcidamente que en la actualidad la obsesión por uno mismo se manifiesta no tanto en la fiebre del goce como en el miedo a la enfermedad y a la edad. El neoindividualismo implica cada vez más un trabajo de construcción de sí, de toma de posesión del propio cuerpo y de la propia vida es como si se nos invitara a reinventarnos a cada uno de nosotros peo de los ideales de Narciso y Prometeo el hombre enamorado de sí mismo se siente con armas para luchar incluso con las leyes inexorables del tiempo y de la enfermedad sin aceptar su finitud. ¿Por qué traigo esto acá? Voy a botar un poquito de agua me doy cuenta que tengo el micrófono incorporado y puedo seguir hablando está bien ¿Por qué traigo esta referencia aquí? No porque no porque piense que todo lo que nosotros estamos viviendo sea malo y que no haya valores en la cultura actual el solo hecho de que estemos hoy reunidos y estar trabajando en base a estos temas es una manifestación de que hay muchos valores y que hay mucha gente preocupada por hacer las cosas bien pero es innegable que todo esto que acabo de decir también es verdad entonces a mí lo que me gustaría es plantearle que nosotros cada uno de nosotros y acá cuando estoy hablando de nosotros estoy hablando de personas que constituimos fundamentalmente somos miembros de la clase media argentina esta clase a la cual la argentina le debe tanto la clase media argentina ha sido siempre muy importante pasa por un momento muy crítico pero yo estoy absolutamente convencido de que la clase media va a salir va a resurgir la argentina todavía tenemos mucho para dar todos los que componemos esta especie de burguesía de la clase media pero estamos sometidos a esta tensión sin lugar a dudas entonces la construcción de este capital social y la construcción de la argentina tal como la deseamos la tenemos que plantear en términos de lucha esto me parece que es muy importante no va a ser fácil pero atención ven la lucha no es solamente una lucha social contra la pobreza la lucha no es solamente una lucha por el cambio de las estructuras sino que ante todo es una lucha por la conquista de mi mismo de mi misma persona en términos de servicialidad es decir esta invasión de hiper individualismo me lleva a mí a ponerme en el centro que todo gire en torno a mí y una persona que vive en esos términos no podrá construir capital social nunca esto es la tesis que me gustaría desarrollar voy a hacerla corta la exposición no va a ser nacional pero el fundamento es este es decir primero yo tengo que conquistarme a mí en términos de servicialidad es decir tengo que concebirme a mí como persona a mí mismo como persona con una referencia al otro los que son creyentes saben que se van a encontrar en la vida con tres realidades con Dios con otras personas y con las cosas y los que no son creyentes cualquier persona cualquier persona que no sea creyente siempre va a reconocer alguna realidad objetiva la creación por ejemplo y va a tener que respetarla las leyes sociales las reglas sociales y se va a tener que respetarlas pero los que somos creyentes cuando concebimos nuestro propio ser siempre lo vamos a concebir con referencia a otros a Dios y si yo me refiero a Dios y soy creyente me siento hijo de Dios si yo soy una persona creyente y no creyente pero miro el prójimo que me rodea y miro incluso estos panoramas tan trágicos de la Argentina actual con tanta pobreza y voy a reconocer inmediatamente mi dimensión de fraternidad yo me tengo que referir al otro como hermano yo no puedo vivir en términos de amor respecto de mis hermanos porque entonces dejarían de ser hermanos y yo los sometería de alguna manera a algún tipo de esclavitud y cuando yo me refiero a las cosas porque he sido creado por Dios y Dios me entregó una creación para que la dominara yo tengo que sentir un señor y yo tengo que vivir como señor de las cosas esta concepción esta concepción que me ubica frente a Dios como hijo frente al prójimo como hermano frente a las cosas como señor me está diciendo que yo no puedo construir la vida y mi entorno poniéndome yo como centro porque si yo me pongo como centro desvirtúo esta escala y automáticamente me voy a convertir en señor de otros y los voy a esclavizar o lo que sería peor voy a centrar mi vida en el consumo y voy a convertir yo en esclavo de las cosas entonces ven esto que fácil es una una visión muy simple sin embargo la tenemos que ir conquistando constantemente porque tenemos una presión cotidiana que nos lleva a plantear la vida en términos de gozo en términos de tratar de vivir bien olvidándome de toda esta realidad que me rodea miren yo hace mucho tiempo hace mucho tiempo creo que era seminarista o el primer primer monoceno de sacerdocio apareció un libro que se llamaba tus zonas erróneas muchos de ustedes lo habrán leído y por ahí lo leyeron inocentemente para mi fue un libro trágico trágico no porque me hiciera mal sino porque descubrí que estaba ante una visión tan hedonista de la vida donde la tesis en última instancia era esta si algo te hace sufrir eliminalo si algo te produce dolor si algo te lleva al sufrimiento trata de borrarlo de tu imaginación y de tu vida porque vos estás hecho para gozar estás hecho para tener una existencia en paz sin que nadie te la perturbe y toda esa filosofía se fue metiendo en estos últimos tiempos y a veces se fue metiendo inconscientemente en nuestra propia existencia entonces fíjense si nosotros ante una sociedad la queremos ponernos delante de esta sociedad en términos de construir capital social ¿cómo voy a poder construir capital social? si el objetivo de mi vida es el gozo si el objetivo de mi vida es pasarla bien si en última instancia consigo la existencia como una especie en términos turísticos en términos turísticos entonces la conclusión es esta ¿quién puede construir capital social? y aquel que plantea su vida en términos de servicio y aquel que plantea su vida en términos de servicio necesariamente necesariamente va a tener muchas dificultades en su vida va a tener muchos sufrimientos en su vida pero justamente le va a encontrar la clave a la vida que es darle un sentido a su existencia y entonces ven a mí me gustaría dejarles este pensamiento toda esta concepción hiper individualista esta concepción de la vida en términos de gozo nos hace perderle el sentido a la existencia y eso necesariamente lleva a la tristeza eso necesariamente lleva a la amargura porque nos hace perderle justamente el gusto a la vida el gusto a la vida no está solamente en los tiempos de vacaciones no está en los tiempos en que uno pasa buenos ratos el gusto a la vida está y ustedes lo saben muy bien en plantearla en términos de hacer bien a los otros en en última instancia en aceptar la vida en dimensiones de misión en dimensiones de misión y cuando yo encuentro mi existencia en términos de misión sé que esa existencia no va a dejar el mundo igual antes y después de haber pasado por él y esto tiene muchísimo que ver con un concepto clave que todos ustedes buscan y también buscan todos aquellos que se han confundido con esta visión individualista de la existencia que es justamente la felicidad yo quisiera en esta tarde decirles el camino de la felicidad verdadera justamente pasa por un planteo de la vida en términos de lucha en términos de misión y justamente a lo que se nos está invitando en este congreso y a lo que nos han invitado los oradores anteriores es a construir un capital social pero eso eso muchas veces nosotros lo pensamos como que lo tienen que hacer otros o que lo vamos haciendo entre todos un poquito cada uno pero sin cambios personales y esto es lo que a mí me parece que es imposible es decir evidentemente cuando nosotros hablamos en términos cristianos decimos Jesucristo a los cristianos nos invita a una actitud de conversión constante y entonces yo les diría hoy conversión la conversión pasa por un discernimiento constante es decir no seamos ingenuos si nosotros queremos plantear nuestra vida en términos de gozo en dejar que estas corrientes hiperindividualistas nos influyan y no nos permitan dar ese paso que es un salto cualitativo a decir mi vida está para el servicio de los otros mi vida está para el servicio de Dios y para el servicio de los hermanos y yo no doy ese salto personal y si no planteo entonces la vida en términos de lucha es decir también integrando el dolor y el sufrimiento a la felicidad que esta es la clave porque atención yo no digo de ninguna manera digo que nosotros estamos acá para sufrir no estamos para ser felices pero la clave es saber integrar absolutamente todo en esta realización de la felicidad y eso lo hacemos cuando cuando encontramos una misión en la existencia y la podemos llevar adelante cuando uno plantea la medida en términos misioneros en términos de cumplir una misión entonces va a integrar todas las realidades todas las realidades en el llevar adelante esa misión y eso implica también enterar la realidad de sufrimiento de dolor que es connatural a la existencia humana esta tentación tan fuerte esta tentación tan fuerte de querer vivir sin sufrir es una tentación inhumana es una tentación inhumana y sin embargo se nos mete por muchos costados yo les diría esto un hombre y una mujer que hoy están llevando adelante la misión de CREA y que integrarán esa misión con otras misiones como es la de la vida familiar como es la vida artística cada uno de ustedes puede llevar a tantas otras cosas la vida deportiva una cantidad de cosas que forman parte de la misión que uno tiene que llevar en la vida pero cualquiera de ustedes que plantea la vida en términos de misión va a tener que estar constantemente realizando un gran discernimiento porque la tentación de que estas estas vidas fáciles o esta tentación al facilismo es tan pero tan fuerte tan pero tan fuerte y constantemente va a tener que estar haciendo un discernimiento acerca de si esto es bueno y esto es malo un discernimiento que vale para la realización personal de cada uno de ustedes vale para la educación de los hijos vale para todas las realidades que forman parte de esta misión que nosotros tenemos que plantear un autor que es un teólogo que a mí me parece que es un teólogo español y que me parece es uno de los hombres más lúcidos del momento que es González de Carnedal dice que cuando uno plantea la vida en términos de misión va a encontrar la raíz de la felicidad que consiste que consiste en primer lugar en la aceptación de la propia realidad en la aceptación de la propia realidad yo creo que acá ven una de las grandes tentaciones que aparecen en la vida es la tentación de la fantasía una imaginación que vuela y que nos tiende a sacar de la realidad la que vivimos no hay posibilidad de transformar la realidad si no la aceptamos la Argentina no es como deseamos sino como es la realidad argentina es esta es esta que ha descrito Klisberg con estos porcentajes de pobreza esta es la realidad argentina y hay como una tentación a la nostalgia de una Argentina del pasado que ya no está más una tentación imaginativa que me hace pensar que vamos a salir fácil porque total es un país rico la realidad me dice que con toda la riqueza estamos como estamos quiere decir hay un análisis un discernimiento una cantidad de preguntas que nos tenemos que hacer de por qué y cómo nosotros cómo cada uno de nosotros hemos contribuido a esto fíjense lo que es la fragmentación argentina es doloroso pero en estos días yo pensaba estamos tan fragmentados tan fragmentados cuando aparece el dolor por ejemplo de un padre al que le matan un hijo en vez de ponernos de acuerdo en que todos los dolores argentinos son trágicos empezamos a ver si es más grave el dolor de la derecha que el dolor de la izquierda y empezamos con todo ese tipo de disquisiciones que es terrible que los argentinos ante cosas tan respetables como son la muerte de cualquier hijo de cualquier hijo empecemos a discutir y a politizarnos es decir esto es un síntoma ven hasta qué punto llega la fragmentación argentina y esto es una tentación constante siempre el mal está como rodeándonos y por eso una vida en términos de servicio no puede sino ser una vida en términos de discernimiento la aceptación de la propia realidad González Cardal dice que la felicidad forma parte es justamente lo que integra perdón la felicidad es integrante de la felicidad la fidelidad la fidelidad a la propia misión la fidelidad es decir yo todo lo que hago lo hago en función de la misión que he descubierto que tengo en la vida y esto es muy importante ven primero discernir cuál es esa misión y esa misión si bien en algunos aspectos esa misión tendrá términos definitivos como pueden ser para mí ser sacerdote para ustedes ser matrimonio habrá variables en la misión no más de una persona habrá descubierto en el término de su vida que la misión va cambiando va adquiriendo pasa por distintas profesiones por distintos estados hasta por distintas ubicaciones geográficas en su existencia pero todo eso tiene que ser objeto un discernimiento y en ese discernimiento lo que tiene que entrar como algo fundamental es de dónde voy a servir más cuál es el mejor servicio que yo voy a poder brindar y por fin dice González de Cardedal que el amor al lugar el amor a lo que hago es como la tercera condición para la felicidad una existencia feliz es una existencia vivida desde el amor yo no puedo como es tan abundante en la Argentina vivir en la queja tengo que saber encontrar el gusto por las cosas que hago tengo que saber encontrar incluso el gusto a los sufrimientos que llevar adelante la misión implica esto es propio del amor y el Papa Juan Pablo II ahora lo cito yo no lo cita Clisber dice que si verdaderamente uno ha encontrado sumisión en la vida y la lleva adelante los sentimientos que van a imperar en la existencia son sentimientos de gratitud gratitud hacia lo que ha ocurrido en mi existencia lo cual no quiere decir que no encuentre errores pero en la medida que yo me he reconciliado con mi propio pasado y me he sentido perdonado de las errores de mi propio pasado y yo mismo me he podido perdonar me he sentido perdonado por Dios y me he podido perdonarme yo mismo de mis propios errores en la medida que recorriendo mi pasado me he podido arrepentir de lo malo que hice y he podido gozar con lo bueno que hice voy a encontrar una actitud de gratitud que es como el síntoma como el signo de la existencia feliz el Papa dice que eso me va a llevar a tener una gran pasión en el presente y esto me parece que está muy claro en todos ustedes todos ustedes están aquí porque de alguna manera están apasionados por lo que están haciendo y les interesa estos congresos lejos de decaer se acrecientan año a año y eso significa siguen apasionados siguen enamorados de lo que significa la realidad crea como el mismo fundador lo planteó y eso también es como una plataforma de esperanza de confianza hacia el futuro y esto es lo que necesitamos nosotros en este momento porque ustedes este encuentro lo están lo están realizando con una mirada muy fuerte al presente somos parte de una realidad pero con una mirada muy fuerte hacia el futuro queremos queremos construir un país mejor queremos ser parte de una Argentina posible todo esto está mirando hacia el futuro pero en la medida fíjense esta regla tan clarita del Papa ustedes la pueden aplicar a los grupos crea y sin lugar a dudas cuando ustedes miran el pasado están por cumplir 50 años cuando miran el pasado y ven lo que ha significado crear no pueden sino sentir gratitud por todo eso cuando miran este presente se encuentran ustedes apasionados por lo que están haciendo y eso es como una fuerte plataforma para empeñarse un más en la misión que ustedes tienen que llevar hacia adelante bien ¿cuánto tiempo tenemos todavía? ¿cuánto tiempo Manuel? ¿cuánto tiempo tenemos? cinco minutos bueno y cinco más que me regalás son diez ¿no? muy bien bueno vamos cerrando ¿qué era el capital social? confianza nos decía Klisberg asociatividad participación comportamientos cívicos todo eso todo eso es referencia hacia otros todo eso es referencia hacia otros por eso ven la insistencia el hiperindividualismo actual me lleva a plantear la vida en términos autorreferenciales un verdadero humanismo me lleva a plantear la vida en términos de referencia a los otros asociatividad comunión todos estos términos están hablando de mi relación con los demás y toda la experiencia de ustedes es una experiencia de una alteridad riquísima es una experiencia de vínculos ricos y por eso ven esta es la gran diferencia entre una vida planteada en términos de egoísmo de hiperindividualismo y una vida planteada en términos de asociatividad en términos de servicio esto el capital social mismo nos está hablando de lo que es la relación vincular lo que es la relación vincular es decir la experiencia nos dice a todos que los vínculos son los nudos de nuestra ética son los nudos de nuestra red ética de nuestra red de valores y estos nudos yo diría estos nudos son los que nos han permitido estos nudos de alteridad los que nos han permitido resistir esta crisis poder salir airosos de alguna manera aunque muy pero muy golpeados pero poder haber encontrado fíjense en esta crisis tan fuerte por primera vez en la Argentina salimos dentro del espacio de la democracia y haber salido dentro de los espacios de la democracia quiere decir que hemos ganado una fuerte batalla contra todo aquello que era lo violento el cambio brusco el cambio brutal fue como una respuesta de que esta red democrática pudo resistir a una crisis fuertísima a una crisis que fue realmente fuerte por eso coronando toda esta parte les diría esto toda esta concepción nos hace dejar de ver al otro como un contrincante o un enemigo para convertirlo en mi aliado mi relación con Dios y con el prójimo aun con sus oposiciones y confrontaciones me permiten saber quien soy yo esto es muy importante es muy importante mi relación con los otros me permiten descubrirme a mi mismo yo no me voy a poder descubrir a mi mismo sino en la relación con los demás soy un ser social esta es la concepción y un ser social y un ser social quiere decir estoy vinculado esos vínculos son la realización la realización de mi existencia lo que me permiten manifestarme lo que me permiten relacionarme y eso me permite ser yo mismo eso me permite ser yo mismo todos nosotros tenemos esta experiencia yo la verdad yo la verdad que cuando miro mi propia vida no puedo sino referirme a tanta gente tantos maestros que me hicieron bien tantos amigos que me ayudaron tantas personas con las que me he vivido referenciando y me sigo referenciando todavía todos ellos yo soy un producto de todo eso soy un producto de todo eso Dios puso la semilla de la creación y Dios justamente me fue enviando todos estos aliados para que yo sea yo mismo ¿ven? ¿qué diferencia es la construcción de una vida como resultante de toda esta dimensión vincular donde todos esos otros fueron importantísimos y donde yo he tenido que ser servidor hermano servidor de ellos a una existencia donde yo a todos los otros los veo como mis esclavos de alguna manera aquellos que están a mi servicio y esto yo sé que ninguno se plantea la vida así pero tengamos cuidado porque hay muchas manifestaciones culturales actuales que aunque no lo digan con esta crudeza que lo estoy diciendo yo en última instancia están planteando una cultura de un hedonismo que en última instancia es esto que acabo de decir por eso entonces se trata de dejar de ver al otro como un contrincante y un enemigo para convertirlo en un aliado mi relación con Dios y con el prójimo aún con sus oposiciones y confrontaciones me permite saber quién soy yo de hecho yo no puedo descubrirme a mí mismo sino en ese compartir con los demás necesito espacios de introspección y silencio para seguir haciéndome las grandes preguntas vitales pero necesito también el rostro y la mirada de los otros para saber quién soy yo viviendo compartiendo trabajando es como nos vamos descubriendo a nosotros mismos la alteridad me devuelve mi identidad verdadera esto es todo lo contrario de la autorreferencialidad paradójicamente quien se utiliza a sí mismo como parámetro termina perdiendo toda perspectiva y termino con dos conceptos que me parecen importantes y de alguna manera retómano de lo que ya se dijo esta referencialidad hoy en día me parece que la tenemos que expresar en dos ámbitos que son muy propicios para la construcción del capital social en primer lugar hay dos conceptos que usamos mucho en Caritas en estos últimos años el primer concepto es el concepto de incidencia entendemos por incidencia las acciones realizadas con el fin de influir en las distintas áreas vinculadas al desarrollo humano e imbuirlas de los principios de los valores humanos que contribuyan a buscar las causas de la pobreza y a revestir los procesos de emprovecimiento es decir por incidencia hablamos de todo aquello que de hecho estamos tratando de hacer que son acciones que influyan en áreas vinculadas al desarrollo de una manera particular a partir de principios éticos y que buscan revertir esos procesos transformando las causas que generan los procesos en los cuales actuamos entonces en Caritas decimos toda acción toda acción de Caritas debería tener una incidencia que vaya más allá del campo de Caritas y yo quisiera traducir este término a los grupos CREA toda acción de los grupos CREA debería ir más allá de lo que hace a los grupos CREA ¿qué es el más allá? ¿cuál es ese plus? ese más allá tratar de analizar cuáles son las posibles repercusiones sociales y de mejoramiento del ambiente de mejoramiento de los vínculos sociales donde los CREA están actuando y en las alternativas de tener que hacer opciones y tener que hacer discernimientos saber optar por aquellas acciones que tengan más incidencia que produzcan mejores cambios sociales que produzcan más ética y si nos guiamos por lo que nos dijo Klisberg estamos seguros que si ponemos más ética tendremos más desarrollo y el segundo término es un término que tiene connotaciones políticas pero que son fundamentales en la Argentina de hoy que es el término de la ciudadanía dentro de la incidencia el concepto de ciudadanía habla más bien de la construcción de la conciencia de los deberes y derechos de los ciudadanos y de la primacía del bien común si hemos diagramado una Argentina donde están los bienes empresariales los bienes sindicales los bienes de clase media y esos bienes no confluyen en la construcción del bien común desembocaríamos en una repetición de las distintas crisis por las que hemos pasado los argentinos es decir también ven cada vez que llevamos un emprendimiento adelante deberíamos plantearnos en términos de ciudadanía cuánto ese emprendimiento va a transformar el bien común de esa realidad social en la que están actuando cuánto va a cambiar el municipio el radio geográfico de donde ustedes están actuando por esa acción que ustedes van a realizar cuánto va a hacer crecer la sociedad civil esa ese emprendimiento que ustedes están llevando adelante bueno para ser respetuoso con el tiempo quisiera terminar diciéndoles lo siguiente somos parte de una Argentina posible una Argentina que puede salir de la crisis a partir de una profunda reforma moral que transforme nuestra vida social y la cambie de trampa que nos atrapa y condiciona en red que nos sostiene y nos permite crecer esa red la formamos en primer lugar cada uno de nosotros pero cada uno de nosotros convertidos en actores sociales cada uno de nosotros convertidos en seres serviciales cada uno de nosotros no planteando la vida en términos de autosatisfacción sino en términos de servicio y con la convicción de que una vida planteada así es una vida feliz es una existencia feliz porque es una existencia que le ha encontrado sentido al vivir termino con una anécdota de la madre Teresa quien un día le preguntaron cuándo terminaría el hambre en el mundo y pensaron que ella contestaría con un alegato a favor de la justicia social con una condena a las naciones ricas para que se ocuparan de las pobres y madre Teresa contestó sencillamente al periodista el hambre en el mundo terminará cuando tú y yo aprendamos a compartir gracias gracias Monseñor Casareto lo invitamos a tomar asiento en la mesa de disertación e invito a que lo acompañen al doctor Klitsberg y al doctor Subirá y así integramos el panel para responder a las preguntas que los asistentes a este congreso han formulado vamos a dar comienzo entonces a las preguntas para los que sigan enviando alguna pregunta les ruego síntesis y a los disertantes también a los efectos de poder obtener la mayor cantidad de respuestas posibles en primer lugar a quien va dirigida doctor Klitsberg la primera pregunta es para usted y dice así para reconstruir y desarrollar la cultura de la ética de la equidad de la solidaridad para que no valga la pena ser corrupto para que volvamos a indignarnos por nuestra por nuestra indiferencia ante los niños que viven en las calles ¿qué debemos hacer los que acá estamos cómo y con quiénes debemos conducir este proceso? Lo ponen en aprietos al moderador porque esta pregunta es para contestarla dialogando juntos como nos invitaba el padre Casareto por lo menos un año muy brevemente contribuyendo a la reflexión colectiva y me apoyo en esta magistral en este magistral diálogo que hemos tenido recién en primer lugar yo diría que lo que tenemos que hacer para enfrentar la pobreza y construir una cultura de la ética es salir de las falsas coartadas lo llamo yo con mucha frecuencia en lugar de enfrentar la pobreza como lo hace Cáritas como lo hace la AMIA como lo hacen tantas organizaciones usamos falsas coartadas pongo dos muy rápidamente en el escenario mientras no las superemos esta invocación individual tan importante que nos hace el padre Casareto no vamos a avanzar una falsa coartada la falsa coartada de echarle la culpa de la pobreza a los pobres muy frecuente en nuestra sociedad si los niños están en la calle en los semáforos será porque son niños díscolos desobedientes no pueden estar en la casa son irresponsables indisciplinados o porque forman parte de una banda mafiosa que los manda a los semáforos etcétera etcétera razonar en esos términos es antiético por ejemplo la biblia dice terminantemente que no hay que pedirle a los pobres pruebas de su pobreza lo dice textualmente pero además de ser antiético significa tratar de transferir el problema rápidamente el tema de la pobreza sería un tema de los niños de la calle o sería un tema de los jóvenes desocupados o un tema de los ancianos que piden limosna o un tema de los cartoneros etcétera etcétera y nosotros no tenemos mucho que ver cuando en una sociedad como la Argentina las tasas de desocupación son de la significación que tuvieron hasta hace poco atrás a fines de los 90 eran el 23% de la población esto significa que no hay oportunidades que hay causas estructurales que están determinando estas tasas de desempleo si la pobreza es el 50% de la población no es un tema individual es un tema colectivo una segunda coartada y recurre a esto tan hermoso que nos decía del lenguaje el padre Casareto recién es que estamos clasificando a todo el mundo con mucha facilidad en ganadores y perdedores entonces decimos a los que les ha ido bien es porque son emprendedores tienen iniciativa son modernos avanzados a los que les ha ido mal es porque son indolentes carecen de iniciativa son vagos etcétera es otra manera de eludir el tema en realidad no hay ganadores y perdedores somos todos perdedores porque estamos construyendo una sociedad con niveles tales de exclusión social que deteriora permanentemente la calidad de vida colectiva entonces yo diría en primer término salir de las coartadas en segundo lugar la esperanza llamado que recibimos recién yo humildemente soy absolutamente optimista la Argentina tiene un potencial ético fenomenal no es un slogan en este periodo de empobrecimiento brutal en donde del año 2000 al 2002 la cifra llegó al 50 la cifra de pobreza llegó al 58% de la población ustedes saben que según la encuesta Gallup el número de argentinos que hacían trabajo voluntario se triplicó y llegó a 8 millones de personas según la teoría del homus económico de la economía clásica en ese momento la gente debió haber sido más egoísta que nunca y sin embargo salieron a ayudar a Caritas a hacer comedores populares en muchísimas calles de la ciudad de Buenos Aires y en muchos otros lugares a tratar de ayudar a formar parte de Argentina tiene un potencial ético muy muy importante y tercera anotación está al alcance de cada uno yo diría un doble rol claramente las políticas públicas vuelvo a insistir son determinantes en una sociedad nos explicaba nuestro querido amigo español hace un rato atrás que en España todo el mundo tiene protección en términos de salud y que además las prestaciones de salud pública o sea la calidad de la salud pública es una calidad excelente a tal punto que la ciudadanía la prefiere sobre cualquier otra forma de salud etcétera la política pública tiene que garantizar en una sociedad democrática los derechos básicos en 1986 ya nadie se acuerda de eso la asamblea general de las naciones unidas aprobó por unanimidad el derecho al desarrollo y encomendó a los estados garantizar el derecho al desarrollo pero eso no nos libera no caigamos en la coartada de que solo el estado tiene que resolver la situación y por lo tanto nosotros no tenemos nada que ver es para que funcione una sociedad para que podamos construir yo lo llamo una economía con rostro humano eso significa una articulación entre la política pública y nosotros todos los días y el refuerzo lo tan hermoso que nos transmitió el padre Casareto ayudar a los otros para eso significa sacar horas significa en algunos casos aportar recursos económicos etcétera hay una investigación médica muy reciente en la ciudad de Nueva York en donde se tomó dos muestras personas que hacen trabajo voluntario y personas que no hacen trabajo voluntario las personas que hacen trabajo voluntario tenían un mucho mejor estado de salud general menos estrés menos incidencia de ataques cardíacos etcétera o sea el voluntariado es bueno para la salud y no es un descubrimiento les diría yo vuelvo a mí me preguntan también con alguna frecuencia a mi amigo le preguntan sobre algo importantísimo el pacto de la Moncloa a mí me preguntan lo de la gerencia social algo muy humilde etcétera en qué libros me apoyo cuáles son mis libros más queridos mi texto de referencia el que me nutrió a través de mis padres toda mi vida lo poco que yo pueda aportar es el antiguo testamento y el antiguo testamento la biblia dice el que ayuda al otro dice textualmente se está ayudando a sí mismo la investigación médica de Nueva York terminó de comprobarlo el que ayuda al otro se está ayudando a sí mismo así que ayudemos a los otros y ayudémonos a nosotros mismos yo les voy a dar la referencia de un libro de un buen psicólogo que es Rojas Marcos Rojas Marcos es un español que trabaja en Nueva York y tiene un papel importante en los temas de psicología social Rojas Marcos tiene un libro que se llama algo así como la felicidad o sea usted feliz en el que describe entre otros aspectos de sus investigaciones el trabajo que le llevó a la conclusión de que el trabajo voluntario aumenta la salud mental y como consecuencia la salud física o sea si se redescubrió esto es verdad y si me permite el moderador ha quedado una pregunta por contestar de la batería que le han dicho es aquella pregunta que a mí me ha provocado rápidamente un intento de respuesta que es que hemos de hacer para que no valga la pena ser corrupto oigan hay que meter algún corrupto en la cárcel pero la solución de los vicios no es esta voy a poner un ejemplo muy breve un ejemplo brevísimo vamos a ver ¿estamos de acuerdo que el alcoholismo es un vicio? bueno la solución no es que el vino sea malo es decir la solución no es que el vino sea vinagre la solución es en todo caso una decisión que dice yo no me excedo en el consumo del vino por tanto la solución real al problema de la corrupción aparte de meter a corruptos en la cárcel cuando se les descubra y se pueda demostrar es que la gente decida no ser corrupto es decir que sea vituperado socialmente ser corrupto aunque no sea demostrable judicialmente insisto la solución para no beber para no convertirse en un alcohólico no es que el vino sea imbevible es que no se beba en exceso siguiente pregunta destinatario doctor Subirá en nuestra sociedad fracturada donde cada uno de los diferentes sectores buscan satisfacer sus propias demandas ¿cómo deberíamos trabajar para que los sectores ablanden término que está entre comillas sus posiciones de manera de llegar a acuerdos básicos que permitan la reconstrucción de la sociedad argentina todo fácil no es muy difícil porque en el fondo nos encontramos no ante un problema de conocimiento es decir no un problema que afecte a la razón sino que nos encontramos ante un problema que afecta a la voluntad es decir actuar blandamente comillas quiero decir actuar poniendo más por delante los intereses del conjunto de la sociedad que los propios en una visión miope es una decisión es una decisión no es algo que se impone por un razonamiento estrictamente intelectual el conocimiento puede llevar a presentarte con claridad las consecuencias las acciones que pueden derivarse de lo que haces pero al final hay un acto de decisión de voluntad y si este acto después produce efectos positivos se produce el feedback positivo entonces se refuerza la decisión que se tomó pero vamos a ver yo creo que los latinos en general y cuando quiero decir los latinos cuando digo los latinos no me refiero al clero solamente me refiero a nosotros no solo los que saben latín los latinos tenemos una tendencia a pensar que una vez hemos visto claro el problema o hemos diagnosticado ya está resuelto en cambio los sajones saben de una manera más vital más vivida que las cosas no se resuelven sino se decide por tanto vamos a ver ser menos egoísta y ser más social pensar más en las consecuencias sociales por encima de las estrictamente personales sobre mí no es un problema de conocimiento es un problema de decisión hay que hacerlo dice hombre cuénteme los detalles de cómo lo tengo que hacer bueno pues pues no lo sé cada uno está inmerso en sus circunstancias específicas pero estén seguros de esto o se empieza a hacer o no ocurre para Monseñor Casareto ¿qué hacemos para que la dirigencia política deje de promover el populismo e integre al resto de la sociedad para generar la misión argentina? la verdad que me están asignando un papel que no termino voy a hablar nada más que de mi experiencia en el diálogo en este sentido miren yo creo que este tipo de transformaciones no son de un día para otro no son de un día para otro tuvimos una experiencia muy interesante con un grupo de laicos en el mes de agosto de 2001 antes de la crisis la crisis fue en diciembre en agosto de 2001 con motivo de un personaje de la política italiana que venía a la Argentina convocamos voluntariamente un grupo de políticos para hablar sobre reforma política vinieron cerca de 30 personas a ese encuentro y en agosto de 2001 esos 30 políticos que estaban en esa reunión todos coincidían en la necesidad de un cambio muy profundo de la política argentina entonces yo diría esto sin lugar a dudas como la crisis argentina fundamentalmente es una crisis de representación y de credibilidad la sensación que tenemos es de que toda la política anda mal que todos los políticos andan mal cuando llegó un momento de la crisis y cuando tuvimos el diálogo nuestro asesor de Naciones Unidas que era Carmelo Angulo y que constantemente habla del pacto de la Moncloa nos dijo esto de que se vayan todos no va a funcionar porque no se pueden ir no se pueden ir todos de un día para otro y las grandes reformas en todos los países siempre han tenido una base de perdurabilidad de gente que se va transformando y se va convirtiendo yo creo si a mí me preguntan en la Argentina en la clase política en este momento hay una conciencia más fuerte en la necesidad de un cambio no dudo en decir que sí no dudo en decir que sí lo que ocurre es que hay ciertos procedimientos históricos un grado de corrupción fuerte que hubo que van como condicionando esos cambios pero en algún momento se va a prender una chispa y el cambio va a venir yo estoy creo que se ha ido sazonando esta crisis se ha ido como sazonando la necesidad de un cambio y la conciencia de esa necesidad ha sido creciente por eso yo también en esto soy optimista yo también en esto soy optimista sinceramente me parece que las circunstancias van a ir marcando mucho a los políticos y por otro lado la presión de la sociedad civil es cada vez más fuerte yo les diría esto ustedes creen por ejemplo que hoy en la cámara de senadores en la cámara de diputados podría darse un hecho de corrupción como el que es casi seguro no podemos decirlo seguro pero es casi seguro porque no está aprobado todavía por la justicia cedió este que denunció Punta Cuarto yo creo que hoy en día esto hoy ya sería imposible entonces yo tengo un sano optimismo creo que vamos a ir progresando aún en estos cambios y creo que sí o sí la reforma política va a tener que realizarse esto es todo lo que podría decirles yo lo siento mucho pero me gustaría hacer un comentario oigan yo no yo seguramente he dado una visión quizá demasiado optimista los pactos de la Moncloa son modestos si los leen en detalle ustedes verán que el primer año de aplicación se plantea una reducción de la inflación que estaba en el 27% al 22% no nos planteamos pasar a cero pero sí cada año paulatinamente y además cuando he hablado de corrupción oigan después de los pactos de la Moncloa hubo casos de corrupción tremendos en España en España hubo un momento justo antes de que el Partido Socialista perdiera las elecciones frente al Partido Popular en el que el director general de la Guardia Civil es decir la policía uno de los cuerpos de policía importantes del país resulta que era un delincuente y se descubrió y se le metió en la cárcel y el gobernador del Banco de España defraudaba Hacienda y se le metió en la cárcel es decir no es que de golpe y porrazo nos convirtiéramos en unos ángeles impolutos es que ha habido de todo lo que pasa es que ha habido un convencimiento del conjunto de la ciudadanía de que era posible avanzar en esta dirección o sea que no 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 fue todo miel sobre hojuelas lo que ocurrió Siguiente pregunta para el doctor Klixberg ¿Cómo explica que en los países nórdicos con tasas mínimas de corrupción y alta transparencia tengan un alto deterioro de la estructura familiar? Muchas gracias por la... En primer lugar si ustedes toman la tabla de transparencia internacional la famosa tabla de transparencia internacional el país número uno del mundo o sea el que tiene menos corrupción en el mundo virtualmente corrupción cero es Finlandia entre los días y avanzada encontró algún modo de armar la cuestión no por las vías que nosotros estamos buscando ¿Por qué no tiene corrupción Finlandia y por qué es casi inexistente en los otros países nórdicos? Por lo que hace un momentito mencionó mi amigo acá el tema central para prevenir la corrupción a corto plazo desde ya hay que modificar las leyes tienen que ser mucho más severas tienen que haber auditorías sobre todo hay que terminar con toda la forma de impunidad etcétera pero a mediano y largo plazo estructuralmente lo que ha hecho Finlandia es que en su cultura y cultura quiere decir mucho cultura dice la UNESCO es la manera en que vivimos los unos con los otros en la definición de cultura en la manera que viven los unos con los otros allí la corrupción está absoluta y totalmente fuera de la manera de vivir si aparece un corrupto va a ser sancionado por su propia familia que lo va a declarar indeseable por sus amigos que lo van a sacar de los círculos sociales todos los estratos de la sociedad lo arrinconarían a un costado de la sociedad la sanción social es abrumadora al respecto de la misma manera como en estas mismas sociedades aprovecho para introducir algún otro elemento de la misma manera como en estas mismas sociedades tienen el mejor coeficiente Gini del planeta yo se los mostré hace un rato no es que hay una ley en Noruega o en Finlandia o en Dinamarca que diga que las distancias sociales tienen que ser tales y tales no existe ningún tipo de legislación de ese orden ni ningún tipo de imposición ellos lo explican hemos compartido muchos diálogos ellos lo explican diciendo para nosotros es un valor central el ecualitarismo lo llaman no concebimos que pueda ser diferente en la sociedad tiene que haber pocas distancias sociales está metido en la cultura eso no llueve hace 100 años si alguien cree que está fuera del alcance de nosotros yo no propongo copiar a ninguna sociedad creo que los argentinos tenemos un tesoro cultural incalculable pero es muy importante tomar las referencias eso no llueve si alguien pregunta pregunta absolutamente atinada bueno ellos lo hicieron pero nosotros nunca podremos llegar allí los noruegos suelen contar que hace 100 años atrás simplemente eran un pueblo de pescadores muy pobres que la mayoría se iba a otros países de Europa Occidental emigraban porque no tenían como ganarse la vida hicieron un pacto de la Moncloa gigantesco ¿verdad? un pacto de la Moncloa de 60 años entre líderes políticos empresas privadas sindicatos todo el modelo nórdico para lo que llaman un crecimiento con equidad etcétera y sobre todo educación las bases de la población está educar en esa dirección en dirección de la equidad en dirección de que la corrupción es una lacra de por sí misma no están satisfechos de ninguna manera son muy críticos con sus sociedades y hace pocos años el primer ministro de Noruega es un sacerdote de paso luterano etcétera creó la Comisión Nacional de Valores Éticos no contra la corrupción porque no tienen corrupción ese no es el tema sino creó la Comisión Nacional de Valores Éticos ¿saben para qué? para que en todos los municipios del país pueden encontrarlo en la página de internet nuestra de paso hemos hecho un acuerdo ahora con vuestro presidente todos ustedes los vamos a incluir en la página el que no quiera estar puede escribir de inmediato ¿no? allí tienen el documento sobre esto creó la Comisión Nacional de Valores Éticos para que los municipios del país todos los municipios la ciudadanía diga cómo debería ser el perfil de un municipio ético y cómo avanzar hacia un municipio ético entonces la ciudadanía listó 100 cosas las tienen allí en la página la primera tiene que ver con todo lo que decía recién el padre Casaret un municipio ético debe ser un municipio donde la gente tenga relaciones muy cálidas dice la gente y así siguen etcétera el objetivo era que la sociedad discuta permanentemente cómo mejorar sus estándares éticos la familia en estas sociedades no eludo ninguna pregunta la familia en estas sociedades en cada cultura genera sus propias maneras de tratar los temas y además si una cultura está viva continuamente está autocriticándose han pasado por etapas en donde la referencia que se hacía en la pregunta era totalmente correcta pero no es esa la etapa actual en muchas sociedades modernas ha cambiado la percepción respecto a la familia en los Estados Unidos una encuesta reciente gigantesca pregunta qué es lo más importante en la vida al ciudadano americano promedio y cuando uno puede esperar que la respuesta esté dada en términos de llegar a una posición económica muy importante de escalar desde el punto de vista de la jerarquía social etcétera la respuesta lo más importante es tener una buena familia contesta el americano actualmente ante la pérdida de eso en sectores amplios de la sociedad americana actualmente les cuento que Noruega tiene una legislación e incentivos protectores de la familia que responden a lo que recién decía mi amigo mi amigo decía mientras nosotros hacemos el diagnóstico ellos actúan y no son los anglosajones los nórdicos haridos yo creo todavía más lejos actúan la última legislación es que una mujer que da a luz tiene un año de licencia postparto y el marido tiene que tomar algunos meses obligatorios para que los dos reciban al niño ¿qué les parece? ¿eh? ¿eh? y yo escuché una discusión y yo escuché una discusión que comparto con ustedes del siguiente tipo un economista ortodoxo latinoamericano discutiendo con un economista noruego que nos comunicaba a todos que su mujer dio a luz y por lo tanto va a tener un año y que él tiene que ver cómo se las arregla para compartir etcétera y entonces el economista ortodoxo latinoamericano decía pero esto es la locura total beneficios sociales de esta magnitud se va a hundir el sistema se va a hundir la economía sacar a la gente del trabajo durante esos periodos de tiempo etcétera etcétera ¿quién soporta eso? y eso es un gasto totalmente lujurioso y el otro le contestaba algún día comprenderás no hay ningún gasto es una inversión pura decía y mostraba un estudio muy reciente en los Estados Unidos que mide el IQ de los jóvenes es una investigación de 25 años según cómo los trató la familia si tuvieron o no lactancia materna cómo llegaron en los primeros años de vida al mundo qué entorno familiar tuvieron cuál es su IQ actualmente y aquellos que tuvieron las posibilidades familiares tienen una diferencia abrumadora entonces el noruego le dijo nosotros sí que sabemos invertir ¿se dan cuenta? y les agrego finalmente Noruega yo no tengo ninguna acción en ninguna empresa de Noruega nada pero busco como el padre Casareto afanosamente referencias ¿no? referencias están en nuestra misma América Latina puede mencionar muchas les agrego ellos tienen muchos ombudsman el ombudsman es una institución muy evolucionada es un defensor de los derechos nosotros tenemos ahora en casi toda América Latina un defensor de los derechos del ciudadano ellos fueron los primeros el primero fue el sueco el ombudsman sueco hace muchos años atrás hoy tienen un ombudsman para defender los consumidores un ombudsman para defender a los accionistas un montón tienen uno que solo tienen ellos el ombudsman en defensa de los derechos del niño y del adolescente muchas gracias vamos a ver cómo puedo llevar adelante la siguiente situación el doctor Klicksberg debiera viajar estoy en forma correcta doctor y tiene poco tiempo nos quedamos hasta el último momento el último momento es dentro de cuatro minutos no, no, no es demasiado importante lo que ustedes hacen así que hasta las siete y media estamos acá muchísimas gracias entonces voy a seguir con una pregunta está dirigida al doctor Subirá pero quiero hacer previamente un hacer público un pedido que es el siguiente en el undécimo piso no sé si los tres disertantes pudieron escuchar temprano que existe el piso del compromiso hay una invitación formal para que doctor si usted pudiera también acudan y visiten el piso del compromiso para los asistentes esta va a ser la última pregunta les ruego que cuando los disertantes culminen por favor todavía no se pongan de pie gracias doctor Subirá si España nos hubiera incorporado a la comunidad europea el pacto de la Moncloa hubiera sido tan exitoso bueno es muy sencilla esta respuesta probablemente no probablemente no probablemente no pero para nosotros no funciona para nosotros y cuando digo nosotros quiero decir los españoles todos demócratas que éramos mayoría como se vio la incorporación a Europa era fundamental es decir formaba parte de todo el proceso España había estado al margen de las corrientes principales de Europa desde desde el siglo XVII y habíamos quedado aislados y nuestra trayectoria del siglo XIX y la primera parte del XX nos mantuvo aislados y en cambio nuestra matriz esencial era Europa y éramos conscientes de ello por tanto en España la lucha contra el franquismo que fue muy suave y subterránea pero bueno ya les he dicho antes que Franco murió tranquilamente en la cama es decir que pero toda la acción de las de los grupos demócratas que montaron que montamos partidos políticos en la clandestinidad que después emergieron etcétera etcétera iba absolutamente unida con la voluntad de integración en Europa es decir que en el fondo la pregunta sería España hubiera hecho una transición democrática sin tener como objetivo también la integración en Europa es que quizá la respuesta es no hubiéramos continuado siendo una dictadura marginalizada en la periferia de Europa ¿está claro? déjenme ahora añadir una cosa que hace referencia a la historia de Noruega y lo digo porque nadie ha preguntado seguramente fruto de la amabilidad y de no quererme poner en un aprieto sobre la coexistencia pero yo sé que el moderador es pariente de un tal Rocamora por tanto le gustará lo que voy a decir la existencia dentro de España de distintas nacionalidades Noruega hizo esta decisión colectiva de tener determinado desarrollo social muy poco tiempo después de declararse independientes de Suecia es decir Noruega formaba parte de Suecia y a mediados del siglo XIX eran tan pobres tan miserables que pidieron la independencia y se la dieron muchas gracias doctor Subira finalmente y aprovechando el tiempo que nos han dispensado aunque ya me están pidiendo el salón para el para el señor Cansareto cómo actuar sobre la influencia de los medios de comunicación y la exaltación de la cultura individual si antes me quedé muy pensativo con lo que dijo Clisberg de Noruega yo pensaba esa ley de un año de licencia por hijo se imagina los criollitos nuestros con una ley de esa poblaríamos la Argentina con 20 hijos cada uno y con gran respeto por los criollos sé que a los que quiero mucho los conocí mucho cuando era bispo de Rafaela ahí estaba muy marcada la división entre el gringo y el criollo pero los valores de cada una de esas culturas era muy muy fuerte el tema de los medios es un tema complicadísimo les digo más en el diálogo argentino hubo un cierto intento de convocarlos a todos para llegar a algunos consensos a algunos acuerdos sobre todo un momento tan trágico como estaba pasando en la Argentina ver si nos poníamos de acuerdo en la transmisión de algunos mensajes concretos claros evitar todo lo que pudiera ser confrontaciones inútiles fue muy difícil hay una dimensión muy positiva de los medios una dimensión muy positiva de los medios sin lugar a dudas todo lo que es la comunicación todo lo que nos acerca todo lo bien que hacen tantos periodistas buenos que conocemos pero hay una dimensión muy negativa que es esa búsqueda a veces casi exclusiva del rating y el querer buscar buscar siempre la confrontación esto se opone tanto a este mensaje que la iglesia está tratando de transmitir constantemente a la Argentina que es el de la reconciliación es decir cómo hacemos para encontrar lo positivo del otro y no lo negativo cómo hacemos no para confrontar tanto sobre todo en un país que está tan fragmentado hubo también alguna iniciativa de unos periodistas muy buenos de invitar a los medios de comunicación y a los mismos periodistas una especie de examen de conciencia y la verdad que todos sus intentos no pudieron cuajar quiero decir que este es un tema pendiente los medios tienen alguna vez que hacer un examen de conciencia muy serio sobre la misión que están cumpliendo y es una dificultad no resuelta yo fuera de seguir instando seguir invitando a esta búsqueda de consensos y a este examen de conciencia fuera de ese camino no encuentro otro con toda sinceridad les digo pero sé que es un camino sumamente difícil y complicado finalizamos así la etapa de las preguntas agradecemos a los tres disertantes y al panel su trabajo muchísimas gracias perdón tenía un pedido expreso del doctor Clixberg adelante doctor a mí me dejó pensando profundamente el padre Casareto con cada palabra de su exposición y de alguna manera no voy a poder seguir compartiendo con ustedes les deseo lo mejor en estos días quería transmitirles algo que viene de mi cultura de mis raíces nosotros somos socios actualmente en todo ya no sabemos quién es católico y quién es judío en el siglo primero vivió un sabio judío que fue muy influyente en las ideas que se llamó Gilel Gilel hoy su nombre significa mucho para muchísima gente en muchas sociedades y él trató de resumir qué quería decir vivir éticamente quizás le sea de alguna utilidad y es un poco desde el judaísmo decir lo que maravillosamente dijo Monseñor Casareto desde la fe cristiana Gilel resumió en tres consignas qué significa vivir éticamente dijo primero si no yo por mí quién hay tareas que el ser humano debe realizar porque es irreemplazable debe velar por su salud debe velar por su familia debe ser un buen padre un buen hijo un buen hermano un buen amigo un buen abuelo si no yo por mí quién todo eso es obligatorio éticamente lo debe hacer a continuación Gilel dijo si solo yo para mí para qué si yo solo trabajo por mí y para mi familia si solo me interesa esto que se llamaba el padre Casareto la felicidad individual o a lo sumo familiar si solo yo para mí para qué no he entendido el sentido profundo por la que el creador me ha otorgado la vida no he entendido que el sentido profundo está ligado a la trascendencia al encuentro a la solidaridad y finalmente Gilel dijo si no ahora cuando ustedes tienen ahí un piso del compromiso tienen una propuesta hermosa que esta de la adopción de escuelas por parte de CREA sino ahora cuando es difícil continuar en el marco de la invitación a los políticos quiero recordarles a los grupos CREA que tengan invitados que a las 19.15 se realiza el evento de bienvenida por parte de la comisión directiva de ACREA les recuerdo que a la salida habrá chicos recibiendo las encuestas de opinión que encontraron al volver al intervalo les pido por favor un instante sin moverse gracias quiero invitar al señor Pedro Musso que perdió su mochila que está acá y para cerrar este día les pido mis disculpas porque estamos pasado en tiempo pero creo que la inversión fue verdaderamente increíble vamos a pasar un video que quiero que compartamos todos muchas gracias y después será hasta mañana para hacer algo entre todos en principio tenemos que ponernos de acuerdo tiene que haber una idea una dirección y hay que trabajar para que las cosas se pongan en movimiento cada uno de nosotros es una pieza clave solidaria con el resto para mover grandes cosas tenemos que hacer fuerza todos ocupemos nuestro lugar les agradezco porque se quedaron más tiempo ya pasó el video y era el que queríamos que vean muchísimas gracias por la atención los invitados a la reunión en el piso 12 son aquellos que tienen el sticker color naranja sticker color naranja reunión en el piso 12 muchísimas gracias los espero mañana argentina un país con sueños de esperanza con gritos de dolor y amor donde nos une una pasión argentina argentina una tierra de oportunidades tierra para cosechar el sueño de un país mejor argentina argentina yo quiero formar parte de este suelo lo de un país y en la